¿Cómo están amigos? Desde la ciudad romántica de Yokohama, aquí en Latin Samurai les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hey, Feliz Navidad. Que conozca o no nos conozcamos, no importa. Te deseo una Feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y que disfrutes muchísimo estas fechas tan llenas de magia, de amor, de alegría, de luz. Espero en verdad que todos los sueños, tus deseos, tus metas y todo lo bueno que tengas en mente se te pueda hacer realidad. Cree en lo que tú quieras, pero cree. Feliz Navidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeiki y quiero desearles una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos. Y gracias por el apoyo que nos están brindando a todos mis amigos. Que pasen una Feliz Navidad con su familia. Se los deseo con todo el corazón del mundo. Desde Japón, Yeiki. Hola, ¿cómo están? Soy CristianColTV y les quiero mandar una Feliz Navidad para todos y para todas. Que la pasen muy bien en esta época tan linda y tan hermosa como es la Navidad. Y que tengan un próspero Año Nuevo. Que este próximo año sea un año de bendiciones. Saludos para todos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Vera del Vlog de Vera. Y les quiero desear una muy Feliz Navidad y un excelente inicio de Año. A mis suscriptores y a los suscriptores de todos mis amigos. Nunca se olviden cuál es la verdadera intención de esta fecha. Y siempre hagan todo entregándose a un amigo. Hola, amigos. Les saluda Mr. Hombre desde Honduras. Y les mando un fuerte abrazo y un beso para que pasen una Feliz Navidad 2017. Ahí en sus casas o a donde sea que estén, donde nos estén viendo. Espero que la pasen súper bien. Besos y abrazos. Cuídense. Y que la pasen súper bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola a todos. Yo soy Marina del canal MarLeón. Y les quiero desear una muy Feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Aprovechen esta época tan especial del año para pasarla con familiares, amigos y seres queridos. Ya falta poco para terminar el año, así que mantenga mente positiva y échenle ganas de estos últimos días para poder terminar el año de la mejor manera y empezar el próximo aún mejor. Mis mejores deseos para todos y espero que tengan unas hermosas fiestas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Alejandro David y este es mi canal Catarsis TV. Me han convocado de YouTubers por el mundo para poder decirles Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Me sobran como 10 segundos. Me dijeron que eran 20. ¿Qué hago? Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Marlis Prieto para los que no me conocen. Hoy es una fecha muy importante y es por eso que no quería dejar de saludarlos. Ya que es una fecha en la que tú vas a compartir con toda tu familia, con todos los seres queridos. No importa lo que vayas a recibir, no importa lo material, aquí lo que importa es todo el amor que tú tienes para dar y que tienen para darte. Valora cada cosa que ves a tu alrededor, valora cada minuto de tu vida porque eso es importante. Hoy más que nunca es la oportunidad para que pidas perdón si es que alguna vez cometiste un error o para simplemente demostrar a tus seres queridos cuánto los amas con un te quiero, un te amo es más que suficiente. ¡Hola chicos! Yo soy Natalia, estoy hablando directamente de Tóquio y yo vine aquí para desejar para ustedes un Feliz Navidad. Y un 2018 cheio de salud, de paz y de esperanza en un corazón. ¡Es eso! Un beso y se inscrevan en mi canal, es Naty en Japón. ¡Hola a todos! Gracias por estar aquí conectados. Les quiero agradecer a todos los especiales, a toda la gente y a todos los del mundo una Feliz Navidad para los de Perú, para la gente de Colombia, para toda la gente de todo el mundo que hiciste una Feliz Navidad. Soy Mara, mi canal es Mara Explore Shepard. La Navidad en Japón es un día para que los amantes se reunan. Hay muchas iluminaciones en la calle. De Japón, quiero desearles Feliz Navidad. Un año prospero. Ya, matane.